¿Dónde eres? Estados Unidos y México ¿Y tú? Yo soy de México ¿México? Ahí me da un canal de... Mira, pues... ¡Qué chido! A Michoacá, mi casa ¡Ah, chido, chido, chido! Mira, amigos, aquí nos estoy conociendo ¿Cómo están? Gente bonita Aquí conociendo a este tipazo En San José del Pasillo ¿Qué entra en este lugar? Estamos adentro ahorita El colectivo Una venecita que nos está llevando Aquí a San José del Pacífico Y a San José del Pacífico Que andamos mal Estamos mareados Tanta curva que hay ahorita aquí Ok, amigos, también estoy conociendo A Melisa Hola Melisa toma muchas fotos ¿Y que hace el aro? ¿Has hecho un copa? ¿Dale? ¡Dale? Está muy viejo, ¿qué está pasando? Ahorita lo que estamos haciendo es revisando suéteres, suéteres amigos, miren. Miren amigos, miren estos suéteres porque lo que pasa es que está fresco aquí. Hace frío en la noche supuestamente y pues necesita estar abrigado. Oiga disculpe, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos suéteres? Se llaman capuchas. Capuchas, capuchas. Hay de hombre y mujer. Hay suéteres de lana también de hombre pero esas van de más. Bueno, sabes, voy a necesitarlo en diferentes lugares, debería tener algo. Me estoy devenIDado. Estoy devenida si quiero comprar un teléfono. ¿Qué? No sé si quiero comprar mi teléfono. Si quieres caminar, no quieres estar pensando que es demasiado calzado. ¿Cómo es eso? Esto es un poco de ruido. Esto es un poco de ruido. Es un poco de ruido. Es un poco de ruido. No es muy duro. Comfortable. Es un poco de ruido. Que nos va a llevar. A revisar una cabaña. O una estancia donde no vamos a quedar. Posiblemente haya espacio si no. Entonces es el riesgo. We're really risking it. We may not have a place to stay. But we're checking out right now. There's space. Are you sure? Where are you? Where are you? I don't know. 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 But here's the car. How do you call this car? It's a motorcycle. It's a motorcycle. Taxi, friends. Here's where there's one. There's two. There's three. There's four. Seven. Seven. And here's seven, man. Yeah. Seven, seven. Seven people. When there's five, there's seven. Well, here's the Mexicans. The ghost. The ghost. One of them. The green one? No. The green one. Nope. The green one. What? El just opened the door. What? Yeah. Hello. Hello. Oh. Amigos, aquí estamos mirando apenas los hongos. Estos honguitos es como un pre, el pre del viaje. ¿Y estos quién se los va a joder? Nosotros. ¿Quién salir? Nosotros. Esto es por el bien de la ciencia, netamente un don, un don divino de la drogadicción. Ya lo compremos, comámoslo, tengo hambre. Oye, ¿los puedo grabar mientras se ponen bien locos? Sí, ¿por qué no? ¿Dónde se van a comer locos? No, pero ¿cuánto toma? ¿Dos horas? Ok, amigos, ahorita lo que vamos a hacer es, estamos buscando una ida hacia un pueblito que se llama San Mateo. En San Mateo también hay mucho que hacer, como conocer restaurantes pequeños que nos han contado. Para llegar a ese lugar, lo que vamos a hacer es, tomar una vereda aquí al lado de la carretera, que nos va a llevar directamente. Que según, según me cuentan, por un río. Ok, this is a long walk. We're gonna do about an hour and 30 minutes of a walk, if we keep up the good pace. But if not, I mean, it could take us up to two hours. Yeah. Okay, we're gonna do about a two. We'll be the first avec degrealism. This will be right to one él. Y aquí en nuestra travesía amigo del camino Estaban mirando el río, pero el río es agua mala Agua que se ve como que fuera el drenaje Tan bonito lugar, tan bonito lugar para que sea drenaje Pero bueno, avisemos igual aunque sea drenaje, se mira bonito Entonces, si revisamos de este lado, miren la barranca Y todo el bosque, lo bonito de esta naturaleza Verde, 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 verde brillante Árboles altísimos amigos ¿Sabes cuál es el camino? Creo que hay un camino diferente Ok, lo interesante aquí es que hay muchas traves Y a veces tienes que elegir un camino Y eso puede no llevar a donde quieres ir San Mateo O puede llevar a donde quieres ir Hom, esto se ve lindo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!